Si le dan permiso, si No le pilles Acuérdate que va a chalar tomatillos No los mates Abril, ese y tu mamá va a hacer chile No digas eso A ver tu perro A ver tu perrito Ay que bonito perrito Ya se te puso muy viejito Este me salió tan delicado ahí Y es el que yo Y es el que yo Como hay El lección Lo que yo le explico es una Un salón de carretería Aquí me vamos a Seminar hacia abajo Ahí te lo puedes Gracias por ver el video.